Porque llama de manera urgente, Brian Pécora está en vivo en el preio de Huracán. Acompañado por el hombre del que más hemos hablado, creo yo, en el último mes y medio. Está con el flaco Meloja. Brian, todo tuyo. Así es, Pablo. Bueno, te agradecemos, flaco. Sabés que tu palabra era muy esperada este verano. Saber fundamentalmente cómo estás estos días, más allá de este verano que te tuvo en todas las tapas de los diarios. Pero en estos días, ¿dónde te marginaron a partir de que se rompió un poco el diálogo en las negociaciones para renovar el contrato? Bueno, sí, la verdad que hoy no es un momento lindo el que me toca pasar. Pero bueno, trato de llevarlo de la mejor manera. Siempre cuidando mis principios y cuidando mi futuro hoy. Pero bueno, hay que estar fuerte para... Bueno, hoy creo que va a seguir adelante. Estamos hablando con buen diálogo todavía con la dirigencia para poder cerrar y quedarnos todos contentos. ¿Cómo es esta semana para vos? ¿Estás trabajando con el plantel, pero diferenciado? ¿Pudiste ir al Ducó el lunes, ver a tus compañeros? No, la verdad que bueno, no pude ir, no pude ir. Estoy trabajando con el grupo, pero diferenciado. Entiendo a la dirigencia, que bueno, ellos tienen que cuidar a la institución. Fue una orden que bajaron ellos. Y bueno, el otro día no pude asistir al partido por diferentes circunstancias. Que bueno, ya está. Alenté a mis compañeros desde casa. Fue raro, duro. Para mí, para mi familia también, que bueno, están tan acostumbrados a ir al Ducó. Pero bueno, ya como te dije, esperemos que se pueda solucionar pronto para el bien de todos. ¿Cómo sigue esto? Porque mencionabas al pasar que todavía hay diálogo, que es bueno. Y está la situación de Letonia, ¿no? Que Huracán aceptó la propuesta. De tu parte, ¿cómo viene esa negociación? ¿O solamente apuntás a ver si puedes renovar? No, bueno, hoy no descarto nada. Estamos, como te dije, en diálogo con la dirigencia para ponernos de acuerdo que sea lo mejor para ambos, ¿no? Entonces, esperaremos a ver cómo transcurre estos días. Pero como te digo, esperaremos algo bueno para los dos. Si vemos que lo mejor es una transferencia ahora, se hará. O bueno, renovar. Pero bueno, siempre con predisposición de las dos partes para llegar a un buen acuerdo. Y bueno, poder cerrar esto que, como te digo, no viene siendo lindo. Más que todo cuando ya las cosas no son privadas. Y bueno, ya muy mediático todo. Cuando sale un contrato al aire no está bueno. Así que bueno, esperaremos poder cerrar este momento que no es bueno. Flaco, el lunes después del partido, el presidente Garzón dijo que confiaba todavía en que podía llegar a un acuerdo. Como decís vos, ¿no? Tal vez en sintonía. ¿Vos también mantenés la expectativa? ¿Tal vez le podés transmitir eso a hincha Huracán? Sí, bueno, yo hoy creo en eso, ¿no? En como te digo, en mantener ese buen diálogo para poder cerrar. Y bueno, como te digo, yo hoy no hay mejor lugar que me sienta que en Huracán. Eso es algo que lo dije siempre. La verdad que, bueno, no quería hablar por distintas razones. Hoy, bueno, dije, bueno, voy a contestar algunas cosas que se están diciendo que no están buenas. La verdad, otra cosa es que las decisiones mías las tomo yo. Las decisiones mías las tomo yo. Nadie me llena la cabeza a mí, ya con 28 años casi, tengo familia, hijos. Ya nadie me va a estar diciendo qué tengo que hacer y qué no en mi vida. Así que, nada, como te digo, trataremos de buscarle una vuelta, una manera para sacarlo adelante y que sea lo mejor para todos. La última, Flaco, porque se dijo también que ibas a firmar un precontrato con Boca. ¿Desestimaste esa posibilidad? ¿Cómo está la situación a nivel de cara a lo que viene en julio? ¿O querés cerrar las negociaciones con Huracán primero? Ah, se dijeron un montón de cosas. Un montón de cosas se dijeron. La verdad que, como te digo, nunca salí a desmentir nada porque yo creo en mi persona y la gente que me conoce sabe que no haría algo así. Y, como te digo, muchas cosas se dijeron. Fue una lástima escuchar tantas cosas. Y, como te digo, no solamente para mí, yo tengo familia atrás que ve todo eso y, bueno, ellos me conocen y saben que yo no soy una persona así. Pero, bueno, como te digo, fue una lástima las cosas que se dijeron y, como te digo, que no hubo la privacidad que creo que se merecía el tema. Pero, bueno, ahora trataremos de seguir adelante, como te digo, negociando para poder encaminar algo que sería lo mejor para todos. No te robamos más tiempo. Seguramente una vez que haya una definición sobre tu futuro tendremos la posibilidad de profundizar un montón de temas y hablar con vos de lo que viene, fundamentalmente, y ojalá que sea en la cancha. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias y, bueno, dale, quedamos así. Gracias, Flaco. Bueno, hasta acá la palabra, entonces, de Lucas Meroja, que no cierra la posibilidad de retomar las negociaciones con Huracán y llegar a un acuerdo para firmar su contrato. Bueno, ¿cuántas cosas dijo el Flaco Meroja? Primero te felicito porque es una nota muy buscada. Hace mucho tiempo que diferentes medios estaban intentando hablar con el Flaco Meroja. Sé cómo has trabajado para conseguir la entrevista desde hace muchas semanas cuando se instaló lo de Boca, cuando después lo de Boca quedó descartado y se seguía hablando mucho de Meroja. O sea, habló la dirigencia de Huracán y faltaba el testimonio de quien era capitán del Globo hasta hace muy pocos días. Así que déjame felicitarte, Brian. Una vez más demostraste estar a la altura. Y, bueno, la verdad que ha dejado títulos para todos los gustos. Yo lo noté conciliador. No rupturista, lo primero que quiero decir. A ver, y también fue de la mano con lo que veníamos diciendo, por lo menos con Pablo, hasta ahora. Que él iba a cumplir su palabra, que se hacía cargo de lo que dijo, que no iba a firmar un precontrato. Pero nosotros negamos acá, categóricamente, que él vaya a firmar un precontrato. Había mucha gente que aseguraba que él iba a firmar un precontrato. Salió a bancar a su representante. Que dijo, a mí nadie me llena la cabeza, a mí nadie me dice que... Decido yo. Decido yo. Brian Garzón había sido duro con el representante. Yo lo que sí veo, luego de escuchar este testimonio clave, la nota de la semana, es, ¿cuándo llega la solución? Porque otra vez estamos ante el problema. El problema es que vamos a buscar, intentar llegar a la mejor solución. Que es la venta o la renovación. Venimos así hace un mes, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Bueno, la respuesta tal vez la tengas vos, Brian, ante lo que bien plantea Daniel. Está todo perfecto. Bueno, conciliador Meroja, él dijo que hasta... Huracán no quiere. Quiere seguir en Huracán. Vamos a firmar, se va a dar todo bien. ¿Cuándo? Lo mejor... ¿Cuándo? Brian. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo? Yo sé que hubo varias charlas esta semana, sobre todo a partir de lo que fueron las declaraciones del presidente Garzón después del partido con Banfield, donde hubo una especie de guiño, independientemente de la situación, que ya era pública, de que no concentraba, de que no estaba en condiciones de ser tenido en cuenta por Dabove a partir de una decisión de la dirigencia. Creo que ese guiño es lo que reabrió la negociación y lo que llevó a que, bueno, por un lado, Meroja siga trabajando con el plantel de manera diferenciada y que en este caso el flaco tampoco cierre la posibilidad a un eventual acuerdo. De hecho, dijo también que no desestima nada a esta hora. Son pocos los mercados que están abiertos, así que seguramente en este caso habrá que ver si Huracán puede avanzar y ponerse de acuerdo con el representante. Pero si esta historia no tiene un punto, o sea, decir, este es el plazo para algo, es el cuento de nunca acabar. O sea, estamos siempre con lo mismo. Huracán va a intentar renovar su contrato hasta el último día. Está bien. ¿Y el último día cuándo es? 20, 30 de junio. Hasta el último día. Está bien. Hasta el último día Huracán va a intentar renovar el contrato. Pero perdón, perdón. Porque está liberado para que juegue. Te agrego algo, Germán. Perdón, cortito. Sí, perdón. Y entonces... No, hasta que no firme, no. Claro. Hasta que no firme o haya un principio de acuerdo o una manifestación pública de Meroya de decir voy a firmar mi contrato y transmitir cierta tranquilidad, no va a jugar. Pero también hay una realidad. Las ofertas que han llegado a Huracán no lo conformaron y el club ha decidido no regalarlo. La dirigencia se ha puesto muy firme. Hoy está la de Letonia. Hoy está igual que siempre. Igual de todas maneras me parece muy valorable y cerebro que haya salido a hablar, que diga su posición, que ve la palabra y diga la relación que tiene con Huracán, que se refiera también de manera no directa, pero a su representante, a la dirigencia de Huracán, que hable del cariño que tiene Huracán, porque esto es lo que se espera de él. Entonces me parece que está a la altura de lo que es él para Huracán. Perdón, ¿hay algo que no me cierre? Sí, 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 por supuesto. Hay algo que no me cierre. Está con información, Germán. Dale, Fabio. Que se dio entre líneas. El tema no tuvo la privacidad que merecía. ¿Para quién es eso? Y para mí, para la dirigencia de Huracán. Entonces, ¿cómo vas a llegar a un arreglo cuando hay cosas entre líneas dentro de la... Sí, bueno, pero obviamente hay que decir algo. En medio de la negociación pasar a estas cosas. Pero el todo no fue conciliador. Claro. Igual está todo muy bueno, pero no solo que no firmó, sino que además, muchachos, yo entiendo lo que dice Luciana, todo un dulce de leche hermoso, que Huracán, que le dije, pero hay que ponerle la que quiere. Ahora, no, 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 cortito. Hasta acá, hasta acá, el futbolista dice, no voy a firmar un precontrato con Boca y el representante días atrás, ahora una semana o un poquito menos, marcó exactamente lo mismo. Sí, sí. El precontrato con Boca no lo va a firmar. Van por la misma línea, eso no se modificó. Lo único que quiero remarcar una y mil veces, que hasta aquí el único perjudicado es Huracán. Después todas las partes, Boca espera, el jugador analiza, pero al que no le firman, ni le venden, ni nada es a Huracán. No, eso está clarísimo. Respondiendo un poco lo que decía Pipi. Cierro con vos, Lúdale. Respondiendo lo que decía Pipi de a quién iba eso de la privacidad, es porque claramente el flaco sabe que se filtran las conversaciones que él tuvo con la dirigencia, se filtran montos, se filtran maneras. Eso pasa en Huracán y en todos los clubes. Por supuesto que pasa en todos los clubes, pero él se refiere a la privacidad con que si yo te pido tal cosa... No, pero Luciano, lo que pasa es que hoy todo el mundo aquí en la punta, la dirigencia, son, entre comillas, son unos burros, no lo pueden cerrar. No, y Huracán te dice, paremos un poco, le ofrecimos esto, esto y esto, y no quiere cerrar. A ver, la dirigencia se defiende porque... Claro, si no, nosotros creemos que la dirigencia está durmiendo la siesta. Ahora, ¿qué tan lejos está? Perdón, sí, tenemos que cerrar con esto porque hay una información importante en Independiente. Para contextualizar. ¿Qué tan lejos está de plata Meroya con Huracán? No, con Huracán está lejísimo porque no quiere renovar. Bueno, él te dijo otra cosa recién, como que tiene la intención. Bueno, a ver, hacemos un resumen rápido, Brian, porque tenemos que ir a Independiente, hay una noticia importante que se relaciona con esto de Meroya y Huracán. ¿Cerrá esta especie de novela o de este capítulo de este día jueves, Brian, con el testimonio de Meroya? Y como bien decía Dani, ¿cómo sigue la historia ahora? ¿Habrá más reuniones? ¿Al ser más conciliador Meroya, tal vez esto haya generado que en la dirigencia caiga bien lo que manifestó el defensor de Huracán? Vamos a ver cuáles son las repercusiones, pero simplemente para cerrar, Pablo, y contextualizar un poco. La traba en este momento está en una especie de resguardo que pretende el jugador para firmar su contrato, pensando en si no es transferido en junio, si no llega un ofrecimiento que seduzca a todas las partes y continúa en Huracán con un contrato más extenso. En ese caso pretendería una especie de compra del pase y asegurarse un dinero extra más allá de lo que se pueda concretar a la firma. Bueno, perfecto. El resumen de Brian Pecora. Brian, excelente como siempre. Te quedás ahí en la quemita. En un rato más información de Huracán, por supuesto. Tuvimos el testimonio más esperado de las últimas semanas. Habló el flaco Meroya aquí en Superfútbol.